Una nueva emisión del sorteo El Motilón, la suerte de nuestras raíces. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo sorteo El Motilón. Hoy es 19 de marzo del año 2022. Los saludamos en directo desde el edificio Rosetán. La Lotería de Cúcuta y Apuestas Cúcuta 75 presentan el sorteo El Motilón número 10.055. Para confirmar la legalidad y efectividad del sorteo, hoy nos acompañan los delegados de la Lotería de Cúcuta, Control Interno de la Gobernación de Norte de Santander y Apuestas Cúcuta 75, JJ Pita y compañía. Señores delegados, ¿autorizan el sorteo? ¡Autorizado! Muy bien, mucha suerte a todos los apostadores. Vamos a proceder a jugar las balotas. Mientras tanto, les contamos que previamente se realizaron 10 presorteos. Asimismo, las balotas fueron pesadas y verificadas. Recuerde hacer su apuesta en el punto más cercano a su sector. Vamos a conocer los números ganadores para esta tarde. Iniciamos con el 7. A continuación, 4. Seguidamente, repite el 4. Y terminamos con el 3. Ganadores con el superpleno, 7-4-43. Ganadores con el pleno, 4-43. Señores delegados, ¿es correcto el resultado? ¡Es correcto! ¡Es correcto! Apostando al chance legal, así generamos empleo y salud para la región. ¡Feliz tarde!